Todo lo que es de aquí, se queda aquí. Todo lo que es de aquí se queda aquí. Nada trajimos, sin nada nos llevamos. Sí, hay pasos, hay pasos atrás de nosotros. Sí. Sí. ¿Dónde? Dime cómo voy arriba, siguiendo largo de lo que hiciste. Vamos a hacer un puma. O algún zorro. ¡Au! Ya, yo voy grabando. ¿Quieres grabando? Sí. ¿Está en la parte de abajo? Sí. Sí. Qué grande la gaza. ¿Qué? Unos pasos de caballo, José. Es probable que había corrales allá. Sentí como un... como dos pisadas de caballo. ¿Viste? Sentí, qué raro. Mira. Acá hay una escalerita, José. Mira. Esa me parece que nos lleva para la casa directo. ¿Seguro? Sí, me parece. No estoy muy seguro. ¿Pero lleguemos a la misma casa? ¿O no? Ya. Güey. Esto es como un transformer. Me cruje en todos los huesos. Listo. Oh, no parece que no es así. Mira, un árbol. ¿Sí o no? Esa escalera. Un árbol. ¿Ah? Parece que sí, eh. Sí, no está fácil. ¿Dónde acá? Esa. No, 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 no. Aquí esto. ¿Como? Sí, se puede mirar por aquí. Por si, me parece que sí, no. Convención, no. ¿Qué puede ir allí arriba? Tampoco nos la dejamos. ¿Se puede mirar por aquí? Vamos a sentir un aumento. ¡Au! Así que no, ¿eh? ¡Au! ¿Hay escalera para bajar? Sí, pero por ahí no. Cuidado si hay una malla. Sí. No te va bien, ¿eh? Sí. Parece que aquí estaba más fácil. Hay que seguirnos por el sendero. ¡Au! No queríamos encender luces para no ser detectados. Exacto. ¡Oh! Aquí tenemos una luz verde. Y una linterna chica. Esta luz verde se ocupa a parte de la campaña. O roja. Pero te ven de algunos lados. Muy similar a la otra campaña, ¿eh? Sí. Comiso, ¿vos? Sí. Comiso, vos. Tétrica, Jó. Ya tenía como un subterráneo. Mira, está destruida arriba. Ya. Ya tenía una especie de... Es como subterráneo, pero este era como un... No. Parece que al otro lado es como un corral. ¿Ah? Parece que al otro lado es como un corral. ¿Veis? Parece que esto no va a hacer tanto éxito. Mira el piso arriba. Se nota que está... Malo, mira ahí. Un podrio. Sí. Para que tengamos cuidado arriba. Ajá. Ya, ¿vamos a verla? Si es que se puede ingresar. Claro. Si no... Si no, no, no más. Voy. Voy a hacer... Plende la luz, por favor. La de la cámara. Ok. Porque estamos peligrando. Ya. ¿Cómo está? Destruidísima. Uh. No. No. No, porque no podemos caer al subterráneo. Si no, y está todo el piso podrido. Está todo malo. Bueno, este va a ser un pequeñito bono. Track. Que va a quedar en el vídeo. Al final, no, no, no. No, no, no. Podemos caer y... No, mira. Está llena de clavos. Clavos oxidados. Algo. 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 Parece como que se incendió, ¿eh? O está... Madera quemada. Sí. Quemada podrida. O mojada. Va. Debería que ando grabando. Sí. Se me olvida. Se me olvida. Se me olvida. Oye, por el otro lado. Vamos a verla por el otro lado. Ya, porque aquí está muy malo. Sí, sí, sí. Vamos a cuidarlo. No, igual va a quedar un veñeo de exploración. Ahí no está nada. Exacto. Mira, por ese... Oh, espérate. ¿Qué vas, no? Espérate. Apaga tu luz. Al fondo hay una boliza floja. Espérate. Derecho para allá. Justo yo donde estoy mirando, pero para allá. ¿Por aquí, por la guía? Para allá, mira. ¿Por ahora dentro? Allá. No, acá. Derecho para allá. Ahí. Ahí hay una baliza roja, como de policía. Y allá también. Yo no veo baliza. No. ¿Bajemos para que íbamos a ver para allá? Sí, pero para el baile de tu luz, sí. De la cámara. ¿De la cámara? Sí, sí, sí. Oh, me pinché. Oh, ese pasto me pinchó. Pinche fuerte. Sí. Y eso quedando bien arropado. Me dejó como picando el brazo. Está todo igual, José Luis. ¿Perdón? Está todo igual. ¿Por acá? Sí. Sí. Está todo deteriorado. Está todo malo. ¿Puedes subir por acá? Ajá. Uy. Hola, hola. Buenas noches. Permiso. Hola, hola. No, no. Era corral. Es como una especie del piso nomás, José Luis. Com네. No. No. No, está todo malo. No, no podemos caer, no podemos caer el chile. Si. Ya. Bueno. Por lo menos tenemos un video. Un video bueno. Va a quedar como un bonus traga si la de... ...del video del micro. Exacto. De collar. Tiramos la cabeza. Si. Yo nunca había visto un video de este lugar. Eh, no. ¿Qué cosa? Un golpe fuerte, José. Adentro de la casa. Uy, mi Dios. ¿Ahora ha sido adentro de la casa? Sí. Es que el problema es que está en tan mal estado que... ...que no es seguro. Cuando se escuchó un golpe de esto como que cayó algo. Bueno, es probable si se está desmantelando justamente. Tiramos el trompo y la cara. Si. Si. Es un riesgo enorme. Entrar a un sitio... ...sin permiso. Exacto. Ya. Ahora va para afuera sin... ...sin la luz blanca. Va. Ya. Ya. Aparte en el sitio. ¿Ah? No, la blanca igual. Ahí sí. No hay seis cosas que nos estén esperando acá afuera luego. Los seguritas. Los seguritas. Sí. Bueno. Todo lo que es de aquí... ...se queda aquí. Todo lo que es de aquí se queda aquí. Nada trajimos. Sin nada nos llevamos. ¿Nada trajimos? Sí. Hay pasos. Hay pasos atrás de nosotros. Sí. Sí. Oooo. ¿Dónde? Si. No. ¿Ahora? No, no, no. Si no, no. No. Si no hay bajita. Ya. pero vamos. Si no me va. Ya, pero vamos. Si no me va. Con calma no me va. Al principio vemos... Mira que estos lugares también hubieron casas. Sí, pues es lo que decía al principio del video, que hay restos de casas, porque se siguen escuchando pasas. Sí, sí, sí. Pero con la espalda toda erizada. Igual. Voy a apagar la verde ya, José. Sí, voy a apagar nada más. Voy con la pura visión nocturna. Todo está oscuro así. Sigamos el senderito, ¿no? Sí. Que sea Dios quien nos limpie, nos cuide, nos proteja y nos guarde. Saliendo de este lugar hasta llegar a nuestro próximo destino. Amén. Ojo. ¿Ah? Dime cómo voy arriba, siguiendo el largo de lo que hiciste, José. Vamos, José. Vamos a hacer un puma. Un puma. O algún zorro. O algún zorro. Me tosé el pie. O que, si. O. O. Ok. O. 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 No hay nadie. Ahí. ¿Por qué grabación? Ya.